Luis y Sergio Saiz Montes de Oca fueron dos jóvenes que con 18 y 17 años murieron por la causa que creían justa a pesar de estar despuntando en las artes con una obra literaria incipiente pero con gran futuro ese que se vio tronchado un 13 de agosto de 1957 para ellos, la asociación que lleva su nombre quiso hacer una canción para mi fue totalmente un placer inmenso que me hayan seleccionado o mandado a hacer el encargo de la canción por la campaña de este año de los hermanos ahí por la muerte de los hermanos ahí y realmente no lo sentí tanto como una canción por encargo porque cuando empiezas a indagar y empiezas a investigar en la vida y las convicciones que tuvieron estos muchachos te das cuenta de que realmente te toca la fibra es decir, eran dos jóvenes de 17, 18, 19 años y que realmente dieron su vida por algo que creían independientemente de qué ideología pueda tener una persona si es capaz de entregar su vida por una causa es meritoria de tener un respeto nunca falla el ruido de la metralla por la garganta palpita esa fibra y lo que hice fue tratar de extrapolar toda esa pequeña vida que ellos tuvieron y todas esas grandes convicciones que tuvieron a lo que nos toca hacer a nosotros como jóvenes creadores de este tiempo en mi caso que lo que hago es cantar que lo que hago es hacer canciones pues bueno, no me puedo desligar de eso y por eso entonces en la canción es que digo que aunque maten por cantar a mis hermanos tema del compositor tunero y miembro de la HS a Mauri del Río contó con los arreglos de Vicente Alejandro Trigo y tiene un videoclip en proceso a cargo de Claudio Visual Producciones una experiencia totalmente maravillosa ya había estado en varias ocasiones en la de Majagua pero fue mi primera vez en Dos Ríos y realmente cuando llegas allí y ves un silencio explotador de atmósfera con el monumento gigante el obelisco que tiene ahí Martí que aunque sea una cosa simbólica es algo que te cala muy dentro porque la obra del apóstol es de las cosas más grandes que tenemos en nuestro país y bueno, para mí fue un reto enorme estar grabando este vídeo en la de Majagua en Dos Ríos la proeza personal que tuve de subir el turquino y llegar hasta el busto de nuestro apóstol ahí arriba fue realmente una experiencia maravillosa y que me encantaría repetir en otras ocasiones y bueno, ya la llegada a Pinar del Río visitar la casa de los hermanos ahí ver las camisas manchadas con las balas, con los tiros con la sangre realmente fue una otra parte bastante conmovedora fue un reporte del camarógrafo Felipe Dajer y Lismari Concepción aunque maten por cantar aunque maten por cantar